Este lunes... Ya llegó María Dolores. Max y Daniel estarán cara a cara. ¿Qué haces con María Dolores? No puedes decir nada, Maximiliano. Voy a asegurarme de que no vas a jugar con ella. Te gusta, claro que te gusta. Diga solterías, por favor. ¿Qué están diciendo? Mi cuñado no quiere que yo juegue con la costurerita. No, pero él sí se acuesta contigo y también quiere acostarse con ella. Revienta el escándalo en Yo no creo en los hombres. Este lunes a las 10.09. ¡Gracias!